Los disturbios se presentaron entre comerciantes del sector El Hueco en Medellín por los operativos realizados en el lugar por la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN. Se presentan de una manera repentina y de una manera desbordada con inmensa cantidad de unidades policiales con el ESMAD para hacer operativos sobre los cuales nosotros no tenemos absolutamente ninguna discusión. Pero valga decir que esto no corresponde con las formalidades del debido proceso. Por horas, locales comerciales de la calle Maturín, entre carreras Cúcuta y Cundinamarca, fueron cerrados por los enfrentamientos entre el ESMAD y algunos comerciantes. El problema de las mercancías ha existido toda la vida. Estas mercancías pagan más impuestos que la mercancía supuestamente legalizada. Lo que pasa es que el Estado, las políticas no permiten que se legalicen normalmente, pero pagan mucho dinero en puertos y aeropuertos por el ingreso. En los hechos no se presentaron personas lesionadas. La verificación en cada uno de los inmuebles y huelgas aquí para el control del tema de contrabando. Se presenta una alteración del orden público en la parte externa que es la vía pública. Los operativos buscaban identificar mercancía de contrabando.